Niños y jóvenes desde el Jardín Buen Comienzo hasta el grado 11 podrán hacer parte de los restaurantes escolares. La estrategia fortalece y posibilita una alimentación balanceada para el desarrollo efectivo de los estudiantes en las diferentes instituciones. Nosotros queremos fortalecer esta estrategia porque es una estrategia de permanencia, que posibilita que los niños puedan garantizar una alimentación que les permita no desertar del colegio, mantener una nutrición sana que le posibiliten tener las mejores condiciones para recibir sus clases y para poder aprender. Más de 400 instituciones educativas son las favorecidas con este programa de seguridad alimentaria. La inversión es de 100 mil millones de pesos por parte de la Alcaldía de Medellín. Yo creo que es una buena noticia por varias cosas. Primero, porque salimos a tiempo. Yo creo que es el año que yo recuerde donde vamos a comenzar más rápidamente a operar el programa. En muchas ocasiones se demoraba hasta febrero, marzo, lo vamos a empezar desde enero. Segundo, porque sabemos el bienestar tan importante, la ayuda tan importante que es esta complementación alimentaria. Muchas familias que no tienen el sustento económico para tener una suficiente calidad en la alimentación. Según educadores, los restaurantes escolares durante varios años han sido la herramienta más eficaz a la hora de disminuir la deserción escolar, pues la ayuda alimentaria garantiza tanto la salud como la energía de los estudiantes para asumir el día a día con disposición al aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!